Todos los amantes del celuloide tienen una cita el próximo viernes en Sanse. Y es que el centro de formación acogerá el estreno de la que es ya la quinta temporada de Sanse Cortos en Abierto. El festival, organizado por la asociación El Cortometrajista, busca seguir agradando en cada una de las sesiones al público. Un público que mes tras mes ha ido mostrando el creciente interés que este certamen suscita con el cine que propone. La idea es no hacer demasiados cambios, no vayamos a liarla. A la gente yo creo que el formato le gusta, la mezcla de cortos que programamos entre cortos que ya tienen un cierto bagaje en festivales y que han sido reconocidos como tales, y cortos que hoy empiezan su andadura. Tendrán o no tendrán premios en el futuro, pero también es una oportunidad que hay que dar a todos los cortometrajistas a que puedan exponer su obra y que el público en general, en este caso el de Sansebastián de los Reyes, los pueda ver y valorar. Cinco serán los trabajos que se presentarán en la nueva sesión del viernes. Los cortos han sido minuciosamente seleccionados y todos comparten una andadura repleta de éxitos y de selecciones. Este primer pase contará con los filmes Falling in Love Travels de Joppe de Bernardi. Que es, bueno, la experiencia que vive una pareja y yo creo que muchos de los que estén en la sala habrán pasado por alguna de ellas de una pareja que contrata un viaje en verano, lunas de miel y cosas de estas. Campeón de Hugo de la Riva. Pues es el debate a título individual que tiene una persona entre un ser muy querido, tampoco desvuelve, aunque en el cartel del corto se ve un perrito ahí, y sus amigos del alma porque ocurre todo el corto, transcurre durante la final del mundial que ganó España, el de Sudáfrica. Un kilómetro de Rubén Benítez y Galareguén. Es un corto que utiliza unos medios técnicos bestiales, o sea, va a sorprender cómo a nivel de corto se pueden hacer cantidad de efectos importantes, pero bueno, no es eso la finalidad del corto, no es ver los efectos. La finalidad del corto es una propuesta o es una predicción de cómo será la tele del futuro. Metfosis de Eduardo Ovejero. Es un corto muy curioso porque es un corto que se rodó, aquí te pillo, aquí te mato, por decirlo de alguna forma, porque se participó en un concurso, ahora no recuerdo en qué ciudad, pero que hay que guionizar, rodar y montar en menos de 48 horas. Y hasta luego, cariño, de Antonello Novelino y Paqui Perna. Es un corto que está empezando ya a cosechar, pues, alguno que otro premio, es un corto reciente, pero ya digo, ya está empezando a cosechar algún que otro premio y selecciones. Como siempre, los asistentes votarán por el cortometraje que más les haya gustado, en lo que ya se ha convertido en una tradición en este festival en la localidad. El próximo viernes 7 de octubre, a las 8 de la tarde, tienen una cita con el cine en el Centro de Formación de Sanse. La entrada será libre hasta completar el aforo del recinto.